Y ahí te va jura Soy tirador y a las aves les tiro en el viento Chaparrita de mi vida te traigo en el pensamiento Soy tirador y a las aves les tiro en el viento Chaparrita de mi vida te traigo en el pensamiento Y un saludo para nuestros amigos de la banda herencia Del mero Tepica y Arimogán de Chile Ganas Soy tirador y a las aves les tiro volando Chaparrita de mi vida por tu amor ando penando Soy tirador y a las aves les tiro volando Chaparrita de mi vida por tu amor ando penando Y arriba el core Nayarit que también es pueblo Verdad bueno ya Soy tirador y a las aves les tiro en el suelo Chaparrita de mi vida tu eres mi hijo consuelo Soy tirador y a las aves les tiro en el viento Muévase bandido Muévase Soy tirador y a las aves les tiro en el viento Chaparrita de mi vida te traigo en el pensamiento Soy tirador y a las aves les tiro en el viento Chaparrita de mi vida te traigo en el pensamiento Y arriba San Juan y a las aves les tiro en el viento Y arriba San Juan y abajo compás Y el chile de Otoño no se raye Soy tirador y a las aves les tiro en el viento Soy tirador y a las aves les tiro volando Chaparrita de mi vida por tu amor ando penando Y agarramos vereda primo Lo que no se podía Claro que se puede ya ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!